EventosGanaderos.com presenta Remembranzas de la ganadería mexicana Pedimos a la pista la placa 381 El único ejemplar que nos falta 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 Pedimos que vayan acercando a la antepista Los ejemplares con las placas 397, 398, 399, 400, 401, 402 y 403 Favor de ya tenerlas en antepista Va a ser la misma mecánica de la última vez Primero quiere un fuerte aplauso para los creadores y expositores de este ganado Ahorita él va a seguir, le va a dar la mano al manejador Con la becerra con la becerra que para él es la gran campeona Después la reservada y por último a la mención honorífica Ahorita él va a dar la mano al manejador Ahorita él va a dar la mano al manejador de los creadores de los creadores de los creadores La becerra campeona para él es la becerra más elegante La becerra que camina mejor La becerra con más estilo, más angulosidad Una fácil ganadora Va por delante de la becerra que tiene como reservada Siendo que es una becerra que todavía no baja la costilla No es tan profunda como su campeona Pero sigue siendo una becerra con mucho estilo y mucho carácter Y la becerra que tiene... ¿Quieres decirle a ella? La tercera ¿Puedes decirle a la tercera? Las dos becerras que van por delante no tienen ni la altura ni la fuerza Ni en el lomo que tienen las becerras en primero y en segundo lugar Por eso se está quedando en mención honorífica Gracias La decisión del juez Fue de la siguiente manera Placa 367 Campeona joven Propiedad del señor Cristian Jairo Muñoz Campeona joven reservada Placa 363 Propiedad del contador Sergio Hernández García Campeona joven mención honorífica Placa 382 Propiedad del señor Cristian Jairo Muñoz Nos van a hacer favor de entregar Las moñas, las banderines correspondientes A estos campeonatos El doctor Mauricio Reyes Duarte Quien ayer tuvo la responsabilidad En el juzgamiento de suizo europeo Eventos Eventos ganaderos punto com Presentó Remembranzas de la ganadería mexicana Christian Jairo Muñoz Esperamos a ver si te olvides de que no es necesario